Hola, mi nombre es Silvia Damiano, soy de origen argentino y actualmente vivo en la ciudad de Sydney, en Australia. En noviembre estaré visitando España para realizar una serie de talleres y conferencias sobre el tema del neuroliderazgo. El neuroliderazgo es una nueva disciplina que consiste en aplicar los últimos descubrimientos de las neurociencias en el ámbito del liderazgo. El tema es totalmente fascinante, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante conocer lo que sucede en nuestros cerebros? Primero que nada, porque todos tenemos uno. Y cuanto más sepamos sobre cómo funciona nuestro cerebro, mejor podremos organizarnos en el trabajo y tener mejores relaciones con otras personas. En segundo lugar, gracias a los avances de la tecnología, en los últimos cinco años se han descubierto cosas increíbles sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y creo que es importante compartirlas. Es apasionante conocer las diferencias entre cómo funciona el cerebro masculino y el cerebro femenino, de modo que les garantizo que nos vamos a divertir. Las invito a que participen de estas sesiones y quiero agradecerles a GIMA por organizarlas. Nos vemos en noviembre. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!